11 de la noche. Comienza Sábado Deluxe y no es Jorge Javier Vázquez quien da la bienvenida a los espectadores. En su lugar, se encuentra Quique Calleja. ¿Cuál es el motivo? Él mismo lo explica y deja bien claro a todos cuál es el motivo de la ausencia del presentador y por qué ha tenido que ponerse él al mando del programa. Todo estaba preparado para que Sábado Deluxe comenzara esta semana a las 11 y 30 de la noche horas, después del partido de fútbol que se estaba disputando entre el Betis y el Sevilla en Telecinco. Pero un desafortunado incidente ha propiciado que el partido de la Copa del Rey se cancelara y finalizara antes de tiempo. Esta es la explicación que ha dado Quique Calleja. Un aficionado ha lanzado una barra de plástico al jugador Joan Jordan y el partido se ha paralizado antes de que finalizara la primera parte. Tras una espera que se ha hecho interminable, se ha decidido suspender el partido. Mientras tanto, Jorge Javier está de camino para ponerse al mando del programa, no le quiero quitar el puesto, bromea Calleja. La llegada de Jorge Javier Vázquez a Plató, eran cerca de las 11 y 30 de la noche de la noche cuando Jorge Javier hacía acto de presencia en Plató y se quejaba con ironía y entre bromas que vuelvo de vacaciones y ya están diciéndome corre, 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 a que esto no pasa en los teatros, Lolita. Le preguntaba a la artista que estaba siendo entrevista, a lo que ella respondía pasan cosas peores.